el señor el señor Carlos Santariega capitán señores delegados suspenso estos señores van a seguir lo más justo es eso una es la hora tenemos hasta las 4 y si no, porque siguen ahí vamos a ver ahí se coloca la pelota el señor García van a seguir ahí se va Monroy Monroy cambiaron el orden ahora va primero la gente del motor al marco al marco